Que sonidazo, tío Cara, es que la voz de Spinete también es súper característica Hay un dicho que me gusta mucho que es Lo importante no es la flecha, sino el arquero ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George Five en un nuevo vídeo Reacción Análisis Esta semana, el lunes, fue el Día de la Música en Argentina ¿Por qué? Porque se celebra el nacimiento de quien sino el gran flaco Luis Alberto Spineta Uno de los máximos referentes, si no el máximo referente de la música argentina Bien, hace muchísimo tiempo hicimos un análisis en este canal de Cementerio Club De Luis Alberto Spineta Y creo que ya viene siendo hora de hacer este segundo análisis En el vídeo de hoy vamos a coger una versión en vivo En concreto del directo en el estadio de Vélez Sarsfield Junto al gran Gustavo Cerati De un tema que me habéis pedido mucho Me habéis dicho que debería ser uno de los que escuchara Que no es otro que té para tres Vamos a estar viendo este directo Vamos a estar hablando de todo aquello que veamos Hablaremos supongo de armonía De lo que vayamos escuchando, de sonido Yo qué sé No nos vamos a poner muy en contexto de quién es Luis Alberto Spineta A estas alturas, si eres argentino lo sabes seguro Y si vives en cualquier país de Latinoamérica también En España igual hay más dudas Cosa que me parece mal Pues ya sabéis, os metéis en Wikipedia Investigáis, busquéis en YouTube, en Spotify Y os ponéis en contexto Aquí vamos a ir directos al grano No sin antes pediros por favor que le deis al like a la campanita Y os suscribáis a este canal Porque vienen muchísimas cosas También en mi Instagram y en mi TikTok Y ya está Qué Jaguar más bonita Este tipo de guitarra de hecho es una de mis favoritas Y es una de mis favoritas que no tengo Me encanta esa guitarra, la Fender Jaguar Esa combinación de pastillas con dos pastillas tipo P90 Tiene un sonido sobre todo muy bonito en limpio Y con un poquito de drive, un poquito de distorsión Como es en este caso Vamos a ver qué pasa Qué bonito Qué maestro era Serati, eh Con la guitarra Estos detallitos son muy típicos del country, del bluegrass Este tipo de movimientos así con Estos con sextas, ¿no? Sí, con sextas Funcionan súper bien Y le dan bastante rollo Vemos que el tema está Vamos a mirar ya Vamos a empezar a hablar de cositas que vayamos a ir viendo Yo creo que el tema está en mi menor Porque los acordes que está metiendo es mi menor Y un re con bajo en fa sostenido Vamos a ver qué más ¡Uh! ¡Oh! Qué entrada más guapa, eh Está metiendo un mi con la novena, eh Luego cogeremos la guitarra y lo miramos en la guitarra ¡Cómo suena la batería! ¡Uh! Vale, vemos un ritmo típico de 6-8 En este caso Un, dos, tres Tu, pa Tu, tu, tu Ahí tenemos un ritmo muy, muy, muy típico De como del blues más clásico Hay muchos temas con esta onda Vamos a seguir escuchando ¡Ojo, ojo! Hay cuatro guitarras Cuatro guitarras para rellenar ahí bien a lo grande, eh A ver, vamos a coger nuestra guitarra también, va Como hemos visto lo que os decía antes del acorde este con la novena Este fa sostenido ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué rollazo le da, eh! Yo, como he mencionado muchas veces A pesar de que, obviamente, hay muchas cosas de soda que me gustan A mí la carrera de Gustavo en solitario Creo que cuando estaba ya, vamos a decirlo de alguna manera Como mucho más maduro como músico Me encanta, me encanta Gustavo en solitario Y me gusta mucho su energía, su voz es súper personal, eh Ah, mira, ahí va un sol y un la, eh Fijémonos que en general lo que estamos viendo A nivel de armonía es súper sencillo Estamos acostumbrados a los temas de espineta En ser muy complejos Yo me acuerdo cuando analicé Cementerio Club Que flipé muchísimo Y por lo poco que he escuchado, por ejemplo, con Cantata de Puentes Amarillos Que me la habéis pedido mucho Igual algún día me atrevo a hacer un análisis de ese tema Es como muy complejo En cambio este T para 3 De momento lo que estoy viendo es como súper diatónico Súper bonito, melódico Sin entrar en una gran complejidad armónica Cara, es que la voz de espineta también es súper, súper, súper peculiar Y súper característica Tiene un aire como, no sé cómo es describirlo Como agónico, ¿verdad? Es como que canta como con mucho sentimiento Como si se le fuese la vida en ello Y además, en realidad tiene sentido Porque entrevistas que he visto con él Vivía la música de una manera muy pura, muy intensa Tenemos un wall of sound de guitarras Con las 4 guitarras tocando a la vez Y además están prácticamente las 4 guitarras Tocando los acordes abiertos Que tenemos como un montón No es lo mismo, obviamente, hacer esto, por ejemplo Que tocar con cejilla Que al final la cantidad de armónicos es mucho menor Y está sonando como súper lleno todo Y eso es por el wall of sound El muro de sonido de guitarras Hostia, la letra, eh Le está hablando a su chica, a su mujer Llámale como quieras Que se ha fijado en otra persona Y por eso el título de T para 3 Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él Duro, duro Va sobre la cuarta Súper bonito Qué sonidazo, tío Qué bonito Qué tono tenía Gustavo tocando Además, la prueba irrefutable de que son los dedos Porque Gustavo lo hemos visto con Parker Lo hemos visto con Gibson Lo hemos visto, en este caso, con una Fender Jaguar Y al final el tono que tiene es él Cuando ves tocar a John Mayer Da igual la guitarra que le veas Suena a John Mayer ¿Por qué? Porque son los dedos Porque es la expresividad que tú tengas tocando Hay un dicho que me gusta mucho Que es Lo importante no es la flecha Sino el arquero Ahí tiene un montón de drive Un montón de distorsión Te da ese sustain Y encima Tiene bastante reverb Bastante Una reverb larga y un delay Para que cree mucho más espacio Y le dé ese punto épico Que además con un tema 3x4 Bueno, un tema ternario Como es este caso Veis, esto es lo que os decía antes Ese punto jugando con las sextas Que lo ha usado antes Como pequeña intervención de guitarra al principio Y ahora en el solo lo mete también Hay cuerdas también Pero creo que son de teclado Porque no veo una sección de cuerdas Imagino que si hubiese una sección de cuerdas Nos la enseñarían Que bien las cuerdas Que me gustan a mí unas cuerdas Que me gustan a mí unas cuerdas Buscando Descifrar Que bonita esa pausa ahí ¿Qué dice la letra ahí? Un sorbo de distracción Se para todo Literalmente todo Y entonces él mete ahí como la anacrusa cantando Detallito del bajo Que por cierto Lleva un bajo pibi La bajista en este caso Está haciendo muy, muy, muy Cosas muy sencillas Muy lo que hay que hacer Pero sí que aprovecha Porque al final Los temas ternarios Es como que hay mucho espacio Entre tónica y tónica Para poder meter Pequeños fills Y los está metiendo Nada complejo Todo muy dentro Pero está bastante guapo Ahí las cuerdas A ver, a ver, a ver Cómo le suena la guitarra al amigo Este tema en realidad Lo estamos analizando Como si fuese de espineta Y el tema es de espineta Pero esta versión Es como que Luis Alberto Le cede casi todo el protagonismo En este caso A Gustavo Cerati Porque prácticamente Todo el tema Se lo canta a Gustavo El solo Se lo cede a Gustavo Y Luis Alberto Está como muy en segundo plano Aunque evidentemente Es el compositor de la canción Una canción preciosa A ver, vamos a grabar Un poquito unas guitarritas Aquí va Dios mío Qué goce Qué goce Qué goce de base Para improvisar Me he venido arribísima A ver, también hay que decir Que después de este solo de Gustavo Cualquier cosa que yo pueda A llegar a hacer Se queda a la altura del betún Pero no pasa nada Lo importante es participar Familia Hostia, ya acaba ahí Y ya está Y se quedan tan anchos Me ha sorprendido Me ha sorprendido mucho la canción Por la sencillez Por lo bonita que es Por el sonidazo de directo Sí que probablemente No sea el mejor tema Para analizar de Espineta O al menos este directo Porque prácticamente Él no tiene protagonismo Y se lo cede todo A Gustavo Pero sí es cierto Que la canción es muy bonita Y nada Una canción con una melodía bonita Con una letra profunda Y bonita también Y ya está O sea, es decir A veces no necesitamos Nada más que eso Hay fantasmas Nada más que eso No necesitamos complicar la armonía Si es justificada Mola Pero a veces no es necesario Como es este caso Que es una canción preciosa Súper melódica Y súper súper bonita Me encantó Decidme en la sección de comentarios ¿Qué otros temas de Espineta Molería analizar en el canal? Tanto en vivo Como en disco Me encanta saber Me encanta conocer Y tener otros objetivos Para atraer al canal Y poco más Recordad darle al like Campanita y suscribiros Y ya está Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Y ¡Chao!